¿Y dónde jala más la banda de comprar, güey? La neta, aquí. ¿Aquí es de los chidos? Sí, aquí. ¿Hay un vergal de gente, güey? Sí. Es que el chicolepa ni un peso tienen. ¿Me da tres, por favor? ¿Me da tres taquitas? Allá tienen que poner tacos de tres por tres. ¿Tiene otras cartulinas? Sí. ¡Qué bolas! ¿Qué tal, esa bandita? Bienvenidos a un videazo más. Nos encontramos en el mero barrio de Neza. Y ustedes ya saben que en este canal siempre buscamos la mejor comida y la más barata. Y hoy nos trajo aquí nuestro compa, el Josueci, el buen ramero. Está aquí acompañándonos en este videazo, en unos tacos que él nos enseñó. Y nos dijo que son los más baratos de aquí, de este barrio, ¿no, mi May? Pues sí, andando por aquí con un amigo que tengo que se llama Ramero. Descubrimos estos tacos que son diez tacos por diez pesos. Prácticamente de apesitos a carne. De apesito a carne. Son un éxito, un chingo de banda, siempre donde esté la comida barata. Y no puedes comprar menos de diez, ¿eh? O sea, son diez. Porque pues no, mames. No hay de orden, ya te ves bien pendejo, ¿no? Cuando llegas, me da dos tacos y si me pagas con uno de diez, pues es justo. Con uno de doscientos, güey. Échame tres tacos, güey. Sácate a la verga, muchacho. Sáquense de aquí, pelado. Aquí nos trajo el buen ramero que él ya había grabado un video por acá, güey. Ahí vayanlo a ver. Aquí se los dejamos en la descripción el link del video del buen ramero echando los tacos de apesito. Bueno, tú no, tu amigo, ¿no? Tu amigo, bueno. Tu compañero de ramero. Y difícil, ¿eh? Porque pues ramero es una botarga y... Sí, güey. También pasó de a rápido, ¿no? No digamos que hizo el review que se pudo hacer hoy. Ni aclaró qué tal sabían los tacos, la verdad. Sí, güey. Porque pues la botarga se lo tuvo que llevar para... Para comer, güey. Para comer de otro lado, mi madre. Así que... Ya vamos allá. Ojalá no se acaben. Y vamos a juntarnos con toda esa banda que está comiendo sus tacos de apeso. De apechoreque, mi madre. Vámonos. La neta es que están grandes mismo ahí, ¿eh? Yo me los imaginaba bien chiquitos, güey. Y están de buen tamaño, güey. Voy a quitar para... Para comer a gusto. Para no mancharla. Miren, nada más. Los pasamontañas del buen ramero. Ahí tengo el mío. Está una chulada, ¿no? ¿Crees que alguna vez se comete un atraco con algo de tu mer? Espero verlo pronto en un Oxxo, mi madre. Ir al Banco Azteca y que... Que se ve con el ramero acá, güey. Un ramero asaltó. ¿Dónde estás moviendo estos, mi madre? ¿Cómo los vendes, güey? Apenas van a salir a la venta. Ah, es nuevo. Ya tengo el mío, eh. Fui los primeros. Solamente los he estado regalando a quien lo tienes porque, pues, se le obsequió. Ah, güey. Y pronto saldrán a la venta. Pueden checar en Instagram. Pero igual hay playeras de... Está la merced. La biografía. Chulada. Y las que... Las playeras de la paca que... No, esas ya murieron esa temporada. ¿Tienes marcado con todas las que a vender, culero? Ahí las tengo en la pantalla. Me dejó marcado, güey. Me dijo, no, sí, güey. Las voy a revisar. Y dice, a la verga. Y che. Una guaguaron. ¿Ves? Que nada llega a preguntar, güey. Y ya se va a la verga. No, pues ahorita puro galinografía. Pues cambié de temporada, vieja. Que tardaste. Sí, sí, me tardé. Me ofrece que playeras que ahí tienen. Pero pues cuando le dije no compro clon, ya solo le quedaban dos playeras. Entonces ya no hicimos business tampoco. Aquí te tapa un chingo la banda, ¿no? Los mototaxistas adoptaron mucho al ramero, ¿no, güey? Sí, también por eso es este tipo de merch, ¿sabes? Porque mucha gente anda en moto, algunos de mis fans. Entonces, ahorita viene la temporada de frío y nada, como cubrirte la mema, ¿no? No, tía huevo. Temporada de mototaxistas, mi madre. Temporada de mototaxistas. Hasta para el calorcito está chida esa, ¿no? La que más se re quema acá. Sí, porque no te quema acá. La que más se quema acá. Como el Kiko, güey. Como el Kiko cuando fue a Acapulco, mi madre. Mirada de este, de mapache. Como mapache. Echa una, una orden, una y una. ¿Una para acá, quién anda? Cuatro órdenes, carnal, por favor. ¿Sortilitas, hermano? Sí, surtilitas, de todo. Alzantes puros de frijol, por favor. De frijolito, güey. Puros de frijolito, güey, carnal. Porque está orgulloso de sus raíces. Sí, güey, güey. Nos va a cumplir todo lo más. Es el que te llena, güey. Es el más llenador, güey. De todo, o sea, Chile es el más llenador, güey. De qué, ¿qué tienes, carnal? Es adobo, chicharrón, papa y frijol. No, man, chichito, güey. Y ve, le echa buena cantidad, mi madre. Si no, nada más es un pellizquito, ¿no? Sí, no, si juegues, se sale acá. ¿Cuánto estás chingado aquí en este puesto, mi madre? Aquella vez me comí como cinco, porque ya nada más quedaban como cinco. Puro de frijol, güey. Sí, por eso yo dije, aquella vez que vine me dijeron que solo había de frijol. Sí, güey, güey. Pero pues no hubo pedo, estaban buenos. Sí, se ven chingones, ¿eh? Sí me han chingado cien pesitos, ¿eh? Sí, sus cien varitas, va, va. A ver qué le chingan más, toma mis antas. Yo soy de esos desesperados, güey, que así me le echa todo. Está picosita, ¿eh? Está buena, está picosita, pero está buena. Pero, o sea, ¿qué va, mira? Me chinga. Vamos a hacer uno que, lo que el profe Richo Farris le llama el Luis Miguel. Mira, ahí está. Mira, nada más. Está bueno, ¿eh? Este se llama el Luis Miguel Actual, que ya está más, ya está más gordo. ¿Viste atacado? ¿Ah, de a cuatro? Está encajoso, güey. Este es el Luis Miguel Actual. Luis Miguel Actual. Luis Miguel 2022, mi madre. Este, yo lo llamo el emparegado de Luis Miguel. ¿Cómo, mira? Es un emparegado. También los de las carnitas, ese que ya ves que vine, me dijeron, ¿tú hubieras sido los de las carnitas? Si no son de apesas. Y yo, sí, pues los vendes a quince, para que vayan los de carnitas. Pues son de apesas, no puedes vender Coca-Cola, tienes que vender Red Cola, ¿sabes? Es lo que me he pensado, sí, güey. Es que tienes que cumplir con... Pueblo producto de la familia Jarritos, ¿no, güey? De la familia Jarritos. De la familia Jarritos, güey. Eso está bien, ¿verdad? Cuando te dan el papel de estroza, lo limpio, güey. ¿Pero tampoco no sientes que esto te limpia más, verla, que una servilleta, güey? Como que te quita toda la gracia. Pero sí, es más, es para este pedo, ¿no? Ajá. No te vas a limpiar el puro. Sí, no, para el baño, no. Con tu papel de estroza, que entres a un baño y este papel de estroza, así, pero todo. En su alambrito, güey, todos los colgadores ahí colgando, güey. Todo es similar a la shit, güey. Poco a veces te das cuenta si ya te limpiaste o no. Es color parecido a la shit. Hay una leyenda, güey. Que el papel está hecho de... Estaba hecho con papel con mierda, güey. Que todos los papeles con mierda que reciclaban... ¿No reciclan? Era el papel de estroza, güey. ¿Será cierto o no? Díganme en los comentarios si alguna vez lo habías escuchado. Solamente mi familia me decía pura mamada, güey. Yo no me he escuchado eso, güey. ¿No? Es que va a señor, yo creo que es más señor que te decían eso, güey. Y luego la maestra nos ponía tareas bien difíciles. Decía, a ver, niños. Hoy todos van a sacar su dibujito de Barney. Por favor, saquen su dibujo de Barney. Y me lo van a colorear de morado. Todos lo van a colorear de morado. Tienen cinco minutos para entregar la tarea. Yo decía, a ver, maestra. ¿Estás consciente que das clases en primaria pública? Sabes perfectamente que los colores mapita no traen morado. No te pases de verga, güey. No tenían, güey. Tenías que pedir prestado, güey, con tu compel que se sentaba hasta atrás. Igual de jodido que tú. Llegabas, ¿qué pasó, papi? Préstame un color morado, güey. Y tu amigo todo noble, bien buena onda, güey. Te decía, claro que sí, amigo. Deja, busco aquí entre mis colores blancanieves. Para prestarte mi color. Los blancanieves, güey. Los blancanieves eran los colores más ojetes que podían existir, mi mae. Esas mordes nada más te servían una vez como cerillos, güey. Otra ordencita, mi carnal, por favor. Dos, por favor, dos órdenes. Mira, papi. Moto sardina, mi mae. Feliz de los cuatro, feliz de los cuatro en esa moto, mi mae. Vamos que van así todos. Sí. No, de pronto la siente más ligera el señor, güey. No sé que el torre es el último. Después se llora, no, como que está más ligera y un hijo ya. Y la de la chóchara, media chóchara, se le cayó, mi mae. Mandita, ustedes disculpen si traigo el frijolazo, pero me dejé ir con esos tacazos. Están bien buenos, güey. Están chingones, güey. Muy buena recomendación del compa Chabalin. ¿Qué he hecho escogiendo? ¿Red Cola o Desaguar? Red Cola. Me remonta mucho a los tiempos de cuando existía el 4TV. Sí. ¿Lo anunciaba bien como chiva? Y patrocinaba mucho ese canal. Sí, cierto. ¿La Red Cola? ¿Cuándo me veías el Coqueba, güey? El Coqueba, güey. O sea, güey, vamos a disfrutar de acá esta zona. Que me parezca un saludo al profe Coque Buñiz. Si aún ya ves este video, cálale al canal, Coque Buñiz. Cálale al canal a grabar algo, mi mae. ¿A dónde ibas con el Coque? Se ve que ese güey es la fiesta. Si dice, vamos allá, quedan unas mechas o una. Pero tus cubas con Red Cola. Sí, güey. Me manda a la verga con mis cubas de Red Cola, güey. Saludita, mi chaval. Ah, se ve rico. Se me sale un pedo. Es como si se me sale un pedito. Se me sale un pedito. Es que yo no había mucho guiso. Yo no había mucha variedad. Si se lo curó. A medio video, escúchame. Ay, güey, qué bueno. Qué buena experiencia, mi mae. El chile, eh. Le he rifado. Daldísimo desayuno, mi mae. El chesco. ¿Cómo me hace el chesco a mí, carnalitos? A 15. A 15 varitos. Y dos órdenes, 35 manos, mi mae. Para que vean qué es más grave. Un chesco, 15 varos. Sí, güey. Me corto chingas 10 taquitos. Sí, sí. Por 10 pesos. Ya traes tu soda o tu agüita de sabor, güey. Ahí es tu... En tu... Un vasito de agua simple. Un vasito de agua, güey, acá. Y con 20 varos, güey. Si ya si eres muy tragón, con 30 varos te quedas bien lleno. Pero no mames, 30 varos. No, con 30 varos yo creo que hasta el carnal se te quedó viendo así como... No mames, ya 30 tacos, güey. Ah, no sé si otra, te voy a decir. Ah, no mames. No sé si otra, te voy a decir. Bandita, ya quedamos con el buen nubo que hasta ahorita se puede desocupar de... Que andabas despacho y despacho de tacos, mi carnal. Este, ¿ya cuánto tiempo andas aquí vendiendo, güey? Pues más o menos llevo alrededor de un año. ¿Un año? Ah, ya es poco, güey. Ajá. Sí, casi no. Y la neta, si hija la chingó, ¿no? Un chingo de banda le cae aquí. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Sí hay un chingo de banda que viene a comprar los taquitos. Qué chido, mi carnal. ¿Desde acuerdo, estás aquí para la bandita? Para que sepa... Llego aquí más o menos como a las 9 y media. 9 y media. 9 y media hasta las 4 de la tarde, 4, 4 y media. ¿Y traes de para...? Traigo papita, frijol, adobo y chicharrón. Vamos a dar la pura que se la da. Los clásicos, ¿no, mi mamá? Sí, hermanito. Cato de la madre, güey. Y, ¿cuánto es lo más que te ha comprado aquí a un cliente, güey, de tacos? ¿Para uno solo qué es? 200 tacos. No mames. Bueno, se han llevado 200 tacos. Ah, para llevar. Y alguien que se los coma aquí, güey. 30 tacos. ¿30? Ah, tres órdenes. Te dije que... Ah, o sea, andábamos cerca, güey, todos. Es que si ya pedías más de tres órdenes, ya el carnal te decía, no, carnal, ya lléganme. Sí, güey, además. Chicajoso, hija, insultado a los demás, güey. No, me siento a taquitos. La neta, yo siempre los hubiera chingado con un poquito más de hambre, güey, la neta, güey. Si lo hubiera entrado tú también, ¿eh? Yo a 20, sí. Yo solo puedo llegar a 20, la verdad. Ya la panza no me dejó. La hueva, mi mamá. Invita a la banda a donde te ubicas y todo este pedo para que le caigan aquí a tus tacos, carnal. Mira, pues el día de hoy estamos, como puedes ver, aquí en el Tianguis. La ubicación de aquí no la hace bien porque me traen amigos de... Esa es la cuarta. ¿Cómo se llama esta? Cacarandas y la cuarta. ¿Cacarandas y la cuarta? La primera ancha pasándola en esta en el Tianguis de los lunes de la ancha. Te pasas la ancha y luego ya te vienes para acá a los tacos, ¿no, carnal? Sí, y pues los demás días ando por San Vicente, Chucolhuacán, Chumahuacán, y todo eso ando por allá también. ¿Y dónde jala más la banda a comprar, güey? La neta aquí. ¿Aquí es de los chidos? Sí, aquí. ¿Hay un pergal de gente, va? Sí. Es que el Chucolhuacán ni un peso tienen, pa... Me da tres, por favor. Me da tres taquitos. Aquí tienen que poner tacos de tres por tres. Tienen otras cartulinas, güey. Sí, luego no llega un güey así de, oye, ¿me da dos taquitos, carnal? Sí, sí. ¿Se los le das? ¿De a uno? Sí, aquí está. Ah, huevo, güey. De un taquito y cámara. Nada, está chido, güey. A huevo, a huevo que sí. Ahí me voy a llegar a pedir otros 15 acá para llevar. Dejame que siga chameando aquí, mi carnal. ¿Me quieres mandar saludos a la banda que nos ve? Saludos a la familia Máximo, a Eric y a Luis, y al Imperio Negro. A huevo, al Imperio Negro. ¿Son puras compillas acá, bien negrotes, o qué? No, ese es un luchador, el último. Ah, ¿el Imperio Negro? Ah, ¿te la luchas o qué, mi man? Sí, también. A huevo, saludos allá al compa Imperio Negro, güey. Estos son varios compas negros. Eso que era un imperio de puro negro. Puro compita bien negro, güey. No, morenos, yo es morenos. Pero así le pusieron del Imperio Negro. Bandita, ya hemos acabado esta experiencia de los tacos de apeso. Mi chaval, gracias por traernos. ¿Qué tal te parecieron, güey? Estuvieron, verga. Creo que cometí un error al ponderme esto porque ya le opté varias veces. Después de la red cola. Toma, puro brijolito. Ya me los aspiré yo mismo otra vez. Puro brijolito. Yo creo que ya me comí como 40 tacos así. Pero, verga, yo digo que la salsa, la salsa es fundamental. Fundamental, yo creo que hace que estos tacos funcionen porque también es una salsa no tan habitual en tacos de canasta. Sí, güey, es distinta, güey. No hay, podría decir que no hay nada de apeso más que estos tacos y los de Santa Marta, güey. Otra cosa que tengas presente que cueste un peso, güey, ¿qué más será el...? Pues ya no, no, ya ni un puto chicle, güey. No, va, la picapresa ya estará como a unos 50, ¿no? Dos pesos, la picapresa. Dos paros, no, mames, ya, güey. No, güey. Discurso, mi tío. No, 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 no. No, 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 la tía es que se tarda media hora en pasar, güey. Que va a caer. Cuando se queda, no escuché, pero sí, la neta es muy chingada y ya hasta dan ganas de volverse vago, ¿no? Entres porque hay mucha gente en la calle, recoges una monedita y con 10 pesos te alivianas ahorita para seguir pisteando en tu vida de vago. Sí, la neta es así, ya con eso tienes, güey, y ya que tengas 20 baros, 10 para tu pistito, 10 para tus tacos y ya no es bien alimentado, papi, para aguantar unos meses más de vida, güey, en la calle, güey. No, mames, la neta está bien verga, güey, cáiganle. Y hay un chingo de banda, es como el taco favorito del mototaxista, ¿no? Sí, yo sí vi que llegó mucho mototaxista. Nada, se parquean y acá, y aquí en esa, es igual tierra de bastante mototaxis, güey, y como que ya le están llevando a otro nivel, tú que Ramero es muy amigo de mototaxistas, güey, como que hay otro, como que le invierten de más a sus naves, ¿no? A sus vehículos, güey. Que ya le meten, más que invertirle, le meten innovación, ¿no? Sí, ándale, sí. A veces no le invierten mucho, pero más bien buscan algo que los haga ser distintos. Únicoso, güey, güey. Que ya ves unas calandrias, hay uno por aquí que pasa que es como un huevito, que es como carroza de 15 años. O sea, güey. Y anda por ahí, güey, y está súper chulo, es de las mejores que he visto, güey. De las favoritas. Y anda por aquí, igual es de esta zona, güey, es difícil encontrarlo, eso sí, pero anda por ahí. Ahorita vimos uno con persianas que tenía persianas, güey. Sí, güey, dos persianas bien verga, güey, pero bien sabrosos. Unas con asientos de coche, güey, que tienen ahí atrás, güey, para que vayas cómodo. Sí, la verdad sí, güey. Y otros pasados de verga que no le invierten ni un solo peso, güey, que se nota que es retroalga de verga en su unidad, güey. Y te traen en pura tablita, casi, güey. Y la peor de todo es que esos son los que cobran más caro, güey. Los que traen el mototaxi más ojete, güey. Ojalá los te dijeran, no, pues te cobro menos, carnal, se va deshaciendo esta chingadera, güey. Sí, güey, sí, te llegas bien puteado después de varios mototaxis acá que sí he visto. Sí he visto Erizones, eh. La verdad, pero qué chido que echamos esos taquitos aquí en Nesa. Ustedes son de Nesa, cáiganle, ya saben dónde está. Es la cuarta, dijiste, y... ¿La cuarta y cuál? Acaranda. Acaranda, la primera ancha pasándola en esa. Viniendo de Metro Pantitlán. Ay, mero. En el Tianguis de los Lunes. Atrás de... ¿Esta es primaria o qué es, güey? Sí, es como una primaria. Jardín de niños. Henry Wallon. Henry Wallon, güey. ¿Aquí qué es? ¿Aquí es universidad? A huevo, pero se cae ahí, este... Mamás luchonas que vengan a la universidad y aquí está la promoción. Puedes llevarla con el Henry Wallon. Henry Wallon. Y aparte ahí, yo creo que ha de ser como una casa, eh. Nunca he visto un kinder por ahí. Se ve que son esos kinder de casa. O sea, siempre que tu kinder tiene de promoción, bueno, que su fachada tiene personajes de caricaturas, güey. El kinder no vale bien. Y no tiene la R pequeñita de derechos registrados. Significa que la caricatura no... No aportó. No autorizó su imagen. Entonces, huye de ese kinder. Probablemente en ese kinder huele a guisado, güey. Tu salón, porque al lado está la cocina de tu familia. El sábado y el domingo vendan pancita en ese kinder, güey. Probablemente, güey. Y nosotros ya nos pasamos a retirar. Y yo creo que vamos a echar un rolecito, ¿no, mis santos? Aquí en el Tianguis. Sí. Ahí si quieren ver otro videazo, aquí vamos a andar echando el rol con el buen Chabalin, el ramero, el Josueci. Carnal, gracias por traernos aquí. Altísimo lugar, ¿eh? Altísimo lugar. Y ustedes, ¿qué quieres decirle a la banda, güey? Nada, pues vengan aquí a los tacos. Visiten esa. Visitan eso, sí, es lo que voy a decir. Visitan esa. Y pues pruebo las maravillas que hay. Hay muchas cosas que hacer. Ahorita se va a dar el rol por el Tianguis de aquí, que es bastante conocido porque tiene buena cháchara y buena paca. Justo, mira. Esta sí es nueva. No, 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 lo que a ti te gusta, ¿no? La cháchara y la paca. Si no, la mujer se ve bien viejita, güey, estaba estrenando. ¿A poco sí se ve de 30 pesos? A huevo, güey, may. Pues se va a armar, se va a armar el desmadre, vamos a echar el rol. Hay un, antes de cerrar, güey, el top 3 de lugares para visitar que les recomiendes en Nesa, güey. ¿Tú qué eres acá? Top 3 de lugares que visitar en Nesa. El primer lugar. El jardín Harry Wall-O, güey. El jardín Harry Wall-O. El coyote. El coyote, ese se ve mamalón, eh. Chiles. La verdad, nada más es para que vayas a ver, o sea, tampoco es como que... ¿No hay mucho ahí para decirlo? No, no vas a hacer mucho, pero vas a decir, wow. Si vienes acá, ¿qué es? ¿Guelatao? ¿Qué metroes, güey? Sí, Guelatao. Se ve chido cuando vas bajando y se ve a tu coyote. Y aparte, ese sueño guajiro de que un día se levante la cabeza de Juárez y pelee contra la cabeza del coyote, pues también es, es este, inspirador. Otro lugar, pues, micheladas, la verdad, hay muchas, pero, pues, mis favoritas, mis favoritas son las, tienen que ir a las, últimamente estoy enamorado de unas mamadas que se llaman, este, raspachelas, que es como, es como un diablito, fusionado con una michelada. Un raspado chela, no, man. Y está bien verga, la neta, está bien verga, están ahí en madrugada y no me acuerdo cuál es, ¿cuál es esa ancha? ¿Villada y madrugada? Es por villada y madrugada, están bien verga esas micheladas. ¿Ahí donde está la arena 2 de junio, no es ahí? No. ¿Dónde está el mercado, no? Por el mercado, sí, es por el mercado, está por el mercado, en frente de la migración. Es que la arena está al lado, pero nadie la topa, está tan culerita. Sí, sí, güey, está al lado. La arena 2 de junio, entonces, sí, yo creo que a lo mejor, y sí, no, no, no la conozco. Ah, huevo, están ahí en madrugada, dices, ¿no? Ajá, y pues estos tacos, la neta también. Mira, así que ya pasamos al primer turismo en estos tacos y a ver que ya nos invito hasta las Raspacheadas, ¿no, mi man? Sella bien, sella el pedo. Cada vez más, ya os vamos, ustedes sigan viendo otros videazos que tenemos aquí en el canal, hagan el maratón, vayan a seguir el canal de Ramero que está subiendo cosas bien verguísimas, la neta es de los comediantes que sube contenido más verga, y vayan a ver el especial, mis más, especial de comedia con certificado de humildad, ya pasamos el medio millón, muchas gracias a toda la bandita, medio millón de views, y vamos por ese millonazo, pero vamos a verlo y ustedes sigan echando el certificado de humildad. Pasando el millón, sacas copias en DVD, ¿no? Ya, va, 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 vas, arma. Ahí me acompañas a dejarlas a los tiaquis. Ahí está, ya quedó, mis más, ya saben, pasando el millón, vamos a repartir copias, si tú quieres tu copia, venme diciendo dónde te la ventanas y las vamos a dejar. Y te llega, y a 10 pesos el disco. Se arma, mis más. Vamos a retirarnos, y si llegamos hasta el final de este video pongan el hashtag visitnesa, ¿no? Visitnesa, hashtag visitnesa. Y le vamos a dar corazón a todos los que hayan visto el video completo. Cámara, mis más, cuídense, nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.